qué bonita cómo estás qué gusto encontrarte nuevamente acá en esta oportunidad en el círculo de amistad de vinos y piscos pero tú estás en todas partes más bien cómo estás mi estimado hoy día estaba escuchando tu nombre y tienes un nombre de una persona importantísima no marco polo ay por qué te han dicho marco polo a marco antonio polo bueno cuéntame un poquito pues como como llegaste al círculo bueno resulta de que bueno todos los amigos del círculo son mis amigos o sea hay amigos en común y una de ellas es cecibel mi gran amiga la cual yo quiero mucho la admiro bastante pero el gran trabajo que hace por el pisco y un día me dice a mí hemos estado en tal casa de tal persona y me empezó a contar las actividades de cómo había nacido y se iban reuniendo en casa de cada uno de los integrantes me dijo te voy a invitar porque nosotros estamos permitidos cada cada amigo o sea cada integrante del círculo puede llevar a una persona así que te voy a llevar la próxima me vas a acompañar y ese día estoy aquí mira cuántas veces hemos estado este reunidos en diferentes catas y todo esto y yo no sabía que fueran la primera bartender del perú estoy leyendo un poquito de historia entonces este leí un artículo la vez pasada y este cómo te iniciaste en este mundo de los licores destilados bueno mira ve realmente cuando tú dices historia yo ya estoy acostumbrada eso me hace sentir con mucho orgullo y verdaderamente me alegra muchísimo porque veo que muchos amigos míos me dan el sitio al que me corresponde el valor que me corresponde que me inicié ya me estoy yendo para los 27 años en lo que es el mundo de la coctelería y sigo con la misma pasión en la cual empecé el primer año el primer día me encanta estar creando y justamente hoy día yo siempre en toda reunión en ya sea amigos o sea comercial siempre voy cargando mis instrumentos porque nunca debe faltar o sea yo yo mismo soy ahí o sea siempre quiero brindarles mis cocteles para que también disgusten o sea verdaderamente siempre te encuentro yo también sé que estás muy involucrado en el mundo de lo que es la gastronomía en la cual yo te felicito